Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Falló el vino y la madre de Jesús le dijo No les queda vino Jesús le contestó Mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes Haced lo que él os diga Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos De unos cien litros cada uno Jesús les dijo llenad las tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les mandó a cada hora llevárselo al mayordomo Ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber dónde venía Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua Entonces llamó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el peor Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos Manifestó su gloria Y creció la fe de sus discípulos en él Palabra del Señor Celebramos hoy esta solemnidad de la Virgen de la Merced Y se nos dan las lecturas que hemos leído En el Evangelio de hoy Las bodas de Cana Aunque en las bodas de Cana hay muchísimas cosas Y eso no da para una homilía Sino para 25 como mínimo Porque hay todo el misterio de Cristo Encerrado en estas bodas de Cana Pero hay un punto que es el que nos importa a nosotros De una forma especial Ese primer milagro de Jesús Que no tenía que ser en ese momento Pero que la Virgen lo provoca Y la Virgen ordena a nuestro Señor No con estas palabras de te lo ordeno Pero le obliga A Jesús A que haga ese milagro del agua convertida en vino Lo hemos visto muy claramente Había una boda en Cana de Galilea Es muy curioso lo que dice Y allí estaba la madre de Jesús En la boda estaba la madre Bueno Jesús y sus discípulos Estaban también invitados a la boda Muy curioso Como si fueran invitaciones distintas Por una parte han invitado a María Quiere decir que eran Amigos de la familia Y por otra Invitan a Jesús Y los apóstoles Bueno Falta el vino Y la madre de Jesús Le dice a Jesús No tienen vino No les queda vino La respuesta de Ya se va por donde Ya se ve Por donde va lo que quiere María Que se mueva Jesús Pero Jesús responde Mujer Déjame Todavía no ha llegado mi hora Ese todavía no ha llegado mi hora Tiene dos sentidos a la vez Uno El de empezar con los milagros Y otro sentido Es No ha llegado la hora De la pasión Muerte Y resurrección de Cristo Como sabemos Que también se refiere A la pasión de Cristo No solo al hacer O no milagros Porque Jesús le dice Mujer Déjame En todo el Evangelio Solo dos veces Jesús llama mujer A la Virgen A su madre Aquí Y al pie de la cruz Quiero decir Que esa mujer Que representa A toda la Iglesia Y representa A toda la humanidad Que anhela la salvación Se dice En los momentos Clave En la pasión Mujer Ahí tienes a tu hijo Nos hace Madre En ese momento Madre de toda la Iglesia Y en este momento Donde ella Como la que representa A todo el Antiguo Testamento Pide a Jesús Que actúe Y Jesús dice Que no es el momento Mujer Que no ha llegado Todavía la hora Bien No es el momento De hacer los milagros Todavía Ya llegarán Bien Respuesta de María Me lo va a hacer Porque soy su madre No lo dice No lo dice con estas palabras Pero va directo A los Que sirven Haced Lo que Él Os diga Y él se ve Se ve obligado Ya a hacer este milagro Aunque no toque María le obliga De alguna forma Por La intercesión de María Obliga a que Jesús Actúe Y actúe Para el bien De esa boda Para el bien De los novios Es curioso Que dice María Porque esta es la frase Que ilumina Toda la misión De María Haced Lo que Él Os diga María No hace los milagros Simplemente O no Pide la intercesión Para que Dios Haga milagros Simplemente por Por bueno Para hacernos favores Si no nos dice Muy bien Que pasó Con ese milagro Y nos lo dice Al final De todo Dice así Así En Cana de Galilea Jesús Comenzó Sus signos Sus milagros Manifestió Su gloria Y creció La fe De sus apóstoles De sus discípulos En él ¿Para qué actúa La virgen? ¿Qué resultado Da la virgen? El resultado Es que actúa Como intercesor Para que Dios Actúe Y en él Actuando Y haciendo El milagro O la gracia Que Que se pide Sea 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 Aumentada Nuestra fe En Cristo En el fondo María No se presenta Como algunos protestantes Quieren Que nosotros Dicen que nosotros Creemos Cuando no creemos En eso Como si María Fuese Una deida La virgen Fuera Un ídolo Al cual se le piden Las cosas Para que haga Como los ídolos Como los paganos Como un Dios Falso Más María no es Dios Es evidente María no María es La madre de Dios Aunque los protestantes No lo quieren aceptar Porque Dividen a Jesús En dos Jesúses Diferentes El Jesús Hombre Y el Jesús Dios Y ahí es donde Se equivocan De Jesús Solo hay uno El que es Verdadero Dios Y verdadero hombre Entonces te dicen Bueno Pues María es La madre De la humanidad Pero no De la divinidad Pero eso es imposible Jesús Es uno solo Dios hecho Hombre Encarnado En la Virgen María En el seno De la Virgen María Y nacido De la Virgen María Y es Dios Que haciéndose hombre Pero verdadero Dios Y verdadero hombre Nace De la Virgen María De quien es madre De Jesús O solo de una parte humana De Jesús Así que es La madre de Dios Por voluntad de Dios No la que engendra A Dios Sino la que Dios Le pide el permiso Para nacer en ella Hágas en mí Según tu palabra Dirá al ángel En la anunciación Dios le pide permiso Para encarnarse En la Virgen María Y así lo hace Y por eso ella Pasa a ser Auténticamente Madre de Dios Claro Dios Diríamos No tiene madre Pero por la encarnación Ha querido Hacerse criatura El Dios Que se hace criatura Y que vive Entre nosotros El Dios Que salva Cristo mismo Tiene una madre Y ese Cristo Jesús Es Dios mismo Por eso podemos decir Que es la madre De Dios No podemos decir Que hay un Jesús Hombre Y un Jesús Dios Un solo Jesús Una sola Dos naturalezas Pero una sola persona Naturaleza humana Y divina a la vez Juntas Pero una sola persona La persona divina La segunda persona De la eternidad Que viene a nosotros Y María es su madre Y le hace caso La ha querido Él mismo Que fuera su madre Y es La que más ha querido De todos Porque nos representa A todos nosotros La humanidad De María Y María Ha sido ensalzada Como nadie Porque ha sido Creada sin pecado Ha sido Hecha madre de Dios Y por tanto Ha querido también Jesús Que fuera intercesora Nos nuestra Y no falla Pero que es lo que María Quiere Lo que María quiere No es simplemente Hacer Regalitos Mercedes Hacer Dones Gracias No, no Lo que quiere es que vivamos En gracia Por eso se nos pone Esa segunda lectura De hoy Donde se nos plantea Muy bien Cuáles son las obras Nuestras muchas veces Se sabe muy bien Cuáles son las obras De la carne La fornicación La impureza El libertinaje La idolatría La superstición Enemistades Peleas Rivalidades Violencias Ambiciones Discordias Sectarismos Disensiones Envidias Ebridades Orgías Todos los excesos De esta naturaleza Que es lo que Dios Quiere de nosotros Y la Virgen Quiere procurarnos Es nuestra salvación Es que cambiemos De mentalidad Es que nos convertamos Que dejamos el mal Que dejemos el mal Aunque muchas veces Ni sepamos verlo Ella nos ha de iluminar Para hacernos ver El camino de Cristo El camino de la santidad El fruto del Espíritu Dirá San Pablo El amor auténtico La alegría De Cristo La paz La magnanimidad La afabilidad La bondad Confianza Buscar realmente El amor de Dios Y todo lo que conlleva Y eso Nos lleva a la lucha Contra el pecado Para vivir en la gracia El gran Problema del hombre Es que se deja llevar Por la esclavitud De los vicios Y el pecado Y la Virgen Está precisamente Para volvernos A llevar Por el camino De Cristo No por el de la Virgen Por el de Cristo Porque para eso Van unidos Y el camino Es el camino De la santidad Que Dios quiere Para todos Y cada uno De nosotros De nosotros